La Feria Provincial del Libro fue el marco de presentación del nuevo libro de Estela Maris Folguera. Una presentación muy peculiar que contó con los auspicios del programa El Senado También Escultura. La protagonista de la novela que voy a presentar dentro de un ratito, que se llama Eulalia Chispa e Incendio, es una notable mujer catamarqueña del siglo XIX, que saltó muros, rompió barreras, rompió prejuicios, armó una revolución armada de mujeres y depuso a un gobernador a punta de pistola y ocupó la primera magistratura de la provincia de Catamarca durante 12 horas y fue la primera gobernadora de la República Argentina. ¿Por qué la elegiste? Me deslumbró la media página que leí sobre ella en un vuelo, casualmente encontrada, porque yo no sabía ni que existía, y lo primero que pensé, y seguramente esa es una reacción de escritor, si esta mujer hizo esto tiene que haber hecho muchas otras cosas más. Y me propuse averiguar lo más que pudiera sobre ella. Hay poco, hay muy poco escrito, hay que desentrañarla de dentro de otras historias y lo que yo escribí no es su biografía, es la novela de la Eulalia que yo imagino que fue. La presentación de esta noche tiene una particularidad muy especial. Dos versiones de una mujer revolucionaria, porque ha venido de Catamarca Celia Sarkis, escritora catamarqueña que yo no conocía, que conocí cuando fui a Catamarca a investigar la Eulalia y estaba escribiendo ella también una novela sobre Eulalia. Y son dos novelas gemelas, escritas por dos mujeres que no se conocían entre sí, que no acordaron ningún código para compartir la escritura ni para no compartirla, que no sé yo qué escribió Celia ni ella sabe qué escribí yo, pero esta noche vamos a conversar sobre nuestras Eulalias y el que va a tratar de controlar el diálogo, que no sé si va a ser un diálogo o van a ser cuatro mujeres revolucionarias juntas, porque Celia, las dos Eulalias y yo, es Carlos Lescano. Bueno, recorriendo la Feria del Libro que está muy linda. Así es, efectivamente, bueno, más de 40 estanes, no solamente de escritores, también de artesanos, de personas vinculadas a la cultura, música, todo para disfrutar estos 10 días de receso invernal. Que la familia esté presente, esté acompañando, es importante, un día fresco como el de hoy, pero más allá de esto, con mucha gente. El programa del Senado también es cultura, apoyando a Estela Maris Folguerá. Sí, apoyando en línea general a muchos escritores de corrientes que se han acercado y en este caso, en forma particular, a Estela Maris con la presentación de esta nueva obra. Hay que hacerlo, tenemos que estar presentes, todos los estamentos del gobierno, acompañando a escritores que, bueno, que vuelcan en la escritura lo que dicta el corazón. Así que, feliz de poder estar aquí, de poder acompañarla y, lógicamente, de poder disfrutar de esta presentación.